Ya se respira el festival, las primeras parrillas están siendo ubicadas, en este caso sobre Paseo del Huerto, en la esquina del Boulevard Agüero, como vemos las primeras carpas para la instalación, en este caso, de la tradicional parrilla Los Muchachuchos. Más sobre calle Paseo del Huerto, instalan también baños químicos, servicio de agua y también las primeras carpas sobre la calle Córdoba. Gracias por ver el video.